Porque él también nos inspiró mucho a ese grupo de hace... Ya estaban viejos, había mis alumnos, ya tenía más de 11 años, ¿no? Él nos inspiró, nos llevó, nos hizo entrar a la zona conflictiva en aquella época cuando todavía no había pista, no había nada todavía. Estaban en proyectos el tema de la pista, de las aguas y desagües y fue fundamental para nosotros. Creo que yo tengo que hacer de repente... Ha sido un factor anónimo usted, don Atencia, pero voy a ser visible esa historia y voy a escribir una crónica ahora en el blog de Sabemos las Huacas sobre lo que ha sido ese esfuerzo. ¡Sí! ¡Gracias, maestro! Gracias, si tuvimos que hacer un saludo, necesitamos a usted. Sí, la salud, la salud. ¡Vámonos a...!